Eres como una cometa Estás con tu libertad No digo que soy tu dueño Ni que te barco el compás Estás pendiente de un hilo Y no te voy a soltar Lo tuyo solo es delirio Sin mí no puedes volar Juegas a subir y subes Con tus alas de papel Escondida entre las nubes Que te olvida mi querer Cometa blanca Que juegas a ignorar Que ya eres mía Cometa blanca Que niegas que sin mí No volarías Cometa blanca En el aire eres una gaviota Cometa blanca Tú sabes que te sujeta Mi boca Estás pendiente de un hilo Y no te voy a soltar Lo tuyo solo es delirio Sin mí no puedes volar Juegas a subir y subes Con tus alas de papel Escondida entre las nubes Y no te voy a soltar Cometa blanca Que juegas a ignorar Que ya eres mía Cometa blanca Cometa blanca Que niegas que sin mí No volarías Cometa blanca En el aire eres una gaviota Cometa blanca Cometa blanca